A ver, otro renglón en donde las cosas también están con una interrogante para los actuales, para los que se desempeñan en tal puesto y para los que vendrán, si es que no se quedan, los que están en este momento. Seis generales de división, cinco almirantes. Son los actuales altos mandos que podrían ser los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, respectivamente. La mayoría de los secretarios se ubica en la camada de generales que ascendió en 2014 a divisionarios y serán tal vez propuestos a Andrés Manuel López Obrador. Próximo, acuérdense, comandante supremo por el general Salvador Cienfuegos, con quien, por cierto, no se llevaba muy bien, porque mutuamente se lanzaban algunos dardos incendiarios. Pero bueno, también está el almirante Vidal Soberón, aunque actualmente existen un total de 18 divisionarios y 13 almirantes, que por el solo hecho de contar con ese rango, un número reducido de estos militares figura en torno a los primeros círculos de los altos mandos de ejército y marina. Y están, pues, congelados en este momento, tanto unos como otros a ver a quién le toca. Sí, y sobre todo el almirante está preocupado por los problemas que ha tenido en Tamaulipas, que algunos acusaban a sus amarinos de crímenes terribles, hasta que este fin de semana ya se supo que eran delincuentes con uniformes. O se supone que son delincuentes con uniformes de marina. Pero no, ese es un asunto político, no tiene nada que ver con los problemas, creo, del ejército ni de la marina, ni con los que están destacados, ni si los va a regresar. No, no, este es un problema que se da a niveles de conveniencia política. Quien se saque el tigre va a tener el poder. A mí me gustaría que llamara, creo que se llamaba Daguajare, que se lo sentara y que le dijera tú a quién propones o tú mismo. Él debe de tener una opinión interesante acerca del ejército y creo que tiene derecho. Él y varios compañeros suyos que fueron eliminados cuando estaba por decidirse quién manejara el Estado Mayor Presidencial. Sí, se les involucró por una revelación de un testigo protegido en su colaboración supuesta con el narco. Pero después de un juicio y una larga investigación se vio que no había nada de eso, que había sido una simple calumnia para quitarlos del medio. Sí, en ese eran los que eran los aspirantes y quedó cien fuegos después de que se dio todo este escándalo. Estaba Daguare, que era uno, y el otro era Daguajare, los generales. Aquí lo que habría sería mucho conflicto en la forma en cómo se irá a manejar ahora la tarea del ejército y de la marina, porque López Obrador ha criticado mucho los diferentes operativos que se han dado, como en Tamaulipas o en puntos muy críticos de la República y ver lo de lamentada ley interior. ¿Quién va a coordinar o quién va a ver cómo va a ser ahora el funcionamiento de estas dos fuerzas tan importantes en el país? Sí, pero ya te adelantaste mucho. Yo quería precisar, primero, que ese grupo con este general al que mencionaron fue acusado. Estuvieron en la cárcel. Y cuando se aclaró que era una denuncia anónima la que los había señalado, recobraron su libertad y se quedaron callados. Ejercieron la disciplina estricta que existe entre los militares en nuestro país y por eso aquí estamos mencionando a que ellos estarían muy bien ubicados, tendrían ese derecho y les reintegrarían si es que sufrieron alguna pérdida en sus emolumentos o en su honor. Pero espérenme tantito, también quiero detenerme un poco. Hallaron armas de fuego y pancartas en las que se culpa a elementos de la Secretaría de Marina Armada de la desaparición de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Acuérdense que un grupo aproximadamente de 30 personas fueron secuestradas, desaparecieron. Y entonces se hablaba del crimen organizado pero también de la Secretaría de Marina. Sus elementos, pues, ¿no? La Procuraduría inició una investigación profunda. Militares localizaron, mientras se da esa investigación, un domicilio en Ciudad Juárez, en una colonia. Ahí había 137 pancartas en las que son atribuidas estas desapariciones a los marinos. Pero además de esas pancartas se incautaron 11 armas de fuego, largas, 5 cortas, una de postas, cartuchos, cargadores y documentación diversa. Forma parte esto de la pesquisa de la Procuraduría General de la República por la desaparición de esas personas que se precisa en este reporte, que son 36. Desaparecieron entre febrero y mayo, de las cuales 9 ya fueron localizadas muertas y una con vida. Es a la que están tratando de sacarle todos los datos que tal vez se atreva a denunciar. Porque hay que recordar que la persona está identificada tanto por los grupos criminales como por los marinos y tienen familiares. Eso es lo que ha obstaculizado generalmente una investigación tan importante, tan pesada pues. La Fiscalía ha realizado más de 150 diligencias. Una de las líneas de investigación es que integrantes del cartel del noreste utiliza uniformes falsos de la Marina para cometer estas desapariciones. Así que todo eso está en juego actualmente y mira en qué momento cuando está pendiente la designación de los nuevos meros meros tanto en la Marina como en el Ejército. está actualmente el nuevo gobierno como como en estado de ebriedad como mareado como desconcertado quieren arreglar tanto y tan rápidamente y quieren responder a lo que prometieron durante su campaña que yo creo que la verdad no pueden ni dormir. No, van a quedar abrumados a la hora que tengan que emprender tantos tantos cambios tan radicales que representan costos costos muy elevados. Y responsabilidades muy importantes. ¿Cómo vas a saber si no vas a meter la pata con quién vas a contar como principal apoyo ayuda y responsabilidad también para designar lo que hay que hacer porque además urge la necesidad de cumplir con las promesas está poniéndolos en un sitio muy incómodo. sobre todo que se están llenando de promesas vacías porque a este pobre hombre le están llegando desde los problemas que tenemos hasta la promesa de oiga tengo un bache en mi casa y hace mucho tiempo que no me lo arreglan porque hasta con eso hay una fila para que la gente vaya y entregue oiga mi jefa no tiene trabajo por favor consígale porque hace mucho que nadie le da trabajo desde ese tipo de promesas hay que cumplir sin dinero con poco tiempo y casi nada de conocimiento a ver ahora se trata de aumentar las pensiones a quienes no tienen ningún desempeño sino por su edad o por su condición condición física y están los jóvenes a los que se les prometió y se les debe cumplir una cantidad determinada y ponerlos a hacer algo bueno como se va a seleccionar a todo ese personal sobre todo porque hay muchos que ya reciben los jóvenes tal vez una beca porque esos están eliminados o quienes ya participan de ese derecho en diferentes entidades federales para eso necesitaría haber una base de datos perfectamente elaborada para que a la hora que ingresaras un nombre con algún código pudieras detectar que no estén repetidos que no esté chocando con otro derecho claro ahora hay jóvenes que reciben beca por parte de Prospera ese programa de Prospera hay familias yo no no conocía ese programa ahora últimamente alguien de ahí de Prospera me explicó se registra la familia en malas condiciones económicas y entonces a los niños de esa familia les dan una una beca por asistir a la escuela y a la familia se le da un apoyo económico bueno no sé si es un apoyo económico o en en especie pero bueno esa familia recibe el beneficio vamos a suponer que esa misma familia tiene un una abuelita discapacitada o de edad o de edad muy marcada entonces va a recibir tantos apoyos que pues ya pues ya resolvió el problema económico de la familia porque no puedes estar dando tantos apoyos en un solo sitio claro este tiene sus sus limitantes si uno de los niños falta un día a la escuela tiene que justificarlo solamente puede faltar por enfermedad y con justificante médico oficial cosas así pero de todas maneras es una base de datos que debiera existir ya yo esperaría que todas esas dependencias tuvieran una base de datos y que además esos datos pudieran cruzarse adecuadamente ten fe Adela es que va a ser una maraña de intereses de obligaciones de reclamaciones y todos estamos en espera de que a ver que nos toca no a nosotros es decir hablo en primera persona sino a quienes conforman tu familia sin duda hay sectores de la población para los que es indispensable un tipo de apoyo así pero hay un gran sector para los cuales ya tienen otro apoyo o no lo necesitan entonces es muy difuso el límite es que se supone que si ya recibes un tipo de ayuda no puedes recibir la otra que hay algunos datos o algunas instituciones que si verifican eso ya lo estamos diciendo pero ahora por ejemplo si dices bueno yo soy nini entonces voy a ir a pedir un apoyo por ser nini bueno pero también soy desempleada entonces voy a ir a pedir un apoyo por desempleada entonces vas a buscar algún rango en donde te puedas acomodar para recibir un beneficio del gobierno mira esto se debió planear antes de prometer en Estados Unidos funciona perfecto en otros países no sé pero nosotros tenemos el ejemplo incluso cuando alguien se queda sin un empleo cuando había disfrutado de él recibe una ayuda especial bueno hasta si hay niños extra se da el apoyo o si tú te haces cargo de un pariente lejano una señora o un señor ya de edad avanzada tú vas y certificas esa responsabilidad que tú te echaste y te toca es más hay familias que viven de aceptar niños que se entregan a familias para para su cuidado tienen 10 20 y reciben el aporte de todos esos y claro no están en las condiciones que deberían están envergados estarlos pero hay gente que abusa de ese tipo de de prebendas pero hay una diferencia abismal entre lo que están hablando ahí hay un registro nadie se brinca la ley nadie cobra doble no se puede allá no puedes cobrar un seguro si no compruebas que estás cumpliendo con tu obligación aquí ¿qué pasó con prepa? sí se nos perdió la computadora no sabemos nunca supimos qué pasó con ese dinero ni cuántos muchachos estaban asignados porque lo tenían solo en una computadora y se perdió Mayra Landa con esos apoyos solo nos van a ser más flojos para todo hay apoyos hasta para las madres solteras teniendo la responsabilidad de sus actos no 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 son las flameras que tienen que ser vamos a ver sobre la marcha cómo relaciona con la vida diaria estas medidas sí pero la verdad es que atendiendo las mejores políticas de desarrollo económico sostienen que lo peor que le puedes hacer a un pueblo es darle apoyos para todo destruyes el campo destruyes la iniciativa privada destruyes la el desarrollo de las personas con los apoyos lo podemos ver en los hijos si tú le das y tú le das y tú le das y nunca le dices salte a buscar nunca saldrá acuérdate desde niños escuchamos aquello de que en vez de darle un pez a un chino porque es de ese origen lo enseñes a pescar si deja que nuestros amigos del público recuerden que es un adagio viejísimo pero que en la práctica pues resulta contundente en vez de darle un pescado enséñele a pescar y no hay economía que alcance el mantener porque no produce no hay es ese ti me si que mamá sea si o yo Gracias.